Si me cortas la cabeza mancharás todo de letras Tengo pentagramas para todos esos notas La llave maestra que abre y cierra todas las puertas Y veneno en el cuello para las distancias cortas Dime la verdad primita que ya no me importa Las buenas noticias nunca te llegan en carta La noche es larga pero la vida es muy corta Y destrozo la ventana cuando me cierran la puerta Como el barullo que remueve el mar en calma La sinceridad que te suele salir del alma Mi lágrima en un vaso como la gota que colma Dejo de opinar cada vez que me hablan del karma Faltan igualdades pero sobran diferencias Dentro de mi mundo no se aceptan sugerencias Yo destaco una entre todas las carencias Veo mucho listillo pero poca inteligencia Soy más de callar que de matarme por sus medias Soy más de acabar que de dejarlo todo a medias Soy muy positivo yo no niego la evidencia Quise ver París en una foto de Venecia Nada me asombra desde la sombra Valoro mis principios y el dinero no los compra Me como el queso y no se entera ni la trampa Yo paso de ratas dejarme solo en mi pompa Compay Vamos ya En mi puta pompa Mira eh yo Yo La ansiedad me prohíbe sonreír No de ser feliz se aleja pasos de gigante Doy mi vida por los que la dan por mi Y es así, si No voy a dar tregua al contrincante Voy de frente por eso me ves venir La copa mi pócima, su recuerdo el menir La ropa de encima de la silla coge forma Y aparece un hijoputa viniendo a por mi Y así fui No se como seré ni como soy El desorden de mi habitación refleja como estoy Ayer no sabía lo que iba a hacer hoy Pero hoy se que mañana por mis huevos que me voy A ti no te doy para no tocarte Ni música ni arte una manera de expresarme Date comer al mono antes que a ti Y eso solo conlleva que el mono tenga más hambre Si tú eres borde yo el doble queda claro Traerme carbón mejor no me deis lo que quiero Si pido algo pa' vosotros son disparos Uno para cada uno de tus compañeros Mi conciencia grita, pide negrita y droga Me incita que cambie tu collar por mi soga No viene de ahora lo de criticar Que te joden a triunfar y te aplauden cuando lloras Y yo mintiendo la chapa con sangre dorchata Fumando cheese sin salir de la cloaca Puta, con tres hielos en mi cubata Ella quiso jugar pero lo hizo contra los dos patas El moli pa' mi, la fama pa' ti Comiendo techo y no entra na' por mi nariz Quiero jacuzzi chatis como Jesús Gil Mi fin de semana es mi final feliz Vuelo, dame un calo, suena típico Sonreír es gratis, conseguir los caros Quiero estar arriba como un ático Yo no critico pero es que eres muy malo Hablo cuando hay que hablar, piso el charco, me mojo Verde no se ve, GDB, ojitos rojos Hago gritar al mudo y saltar al cojo Falsas apariencias, la vida entra pa'l toco Sabes rico, me mato poco a poco Tengo una vida y no siete como un gato No te trato mal directamente, no te trato Mujeres, comparto la ruina del chapo Escribo mi vida, el rap es mi diario Vuelvo como estopa del escenario al barrio Si bebo me lío y desvarío Le doy gracias a Dios por la madre que me parió Por la madre que me parió Sí, sí, mata o vandal, créame Yo Tú mírame a los ojos si al diablo quieres ver Tú tírale a los mata vandal si quieres pillar No paro de trillar, el verde es mi placer Niña, enséñame a querer que yo te enseño a follar Quiero escapar, tu papo pa'l par Parar a hacerme un par, pa' mi vida ver pasar Fumar caviar, follar hasta matarte Yo saco arte, tú das ganas de potar Sigo en mi línea, aunque sea de nieve Me bajo las de nueve, pero el rap no se me sube Me veo grave, bebo más de lo que llueve Tu grupo da más asco que los haters del YouTube No me cabe, tanta puta mierda Me fumo hasta la hiedra, te lo digo de verdad Mi voluntad, la quemo de la piedra Ojalá que tú te pierdas cerda y me dejes en paz Soy capaz de lo malo, lo peor Lo juego todo a cero porque el verde es mi color Entro en calor, solo con otro calo Mi vida la regalo, a ver si viene otra mejor No quiero un doctor, como mucho una enfermera Que vea mis problemas, puta, ya una si me quiera Trapes, escamas, criados en la acera Pa' vosotros la fama, para mi vuestra cartera Yo, para mi vuestra cartera 2016 Ahí es tú Ya me guapa, ya una si me quiera Gracias por ver el video.